de la redacción del noticiero Guatevisión, Carolina Leverón, fue objeto de un sistemático ataque personal de ese señor llamado Marvin Mérida, embajador ad honorem de Jimmy en temas de migrantes, amigo íntimo e incondicional del presidente Morales. Este señor Mérida parecía dispuesto a terminar con Carolina a través de las redes sociales donde se siente muy hombre y muy macho, valga la expresión, atacando a una mujer periodista a quien incluso ni siquiera el mismo Jimmy soporta porque no es de los profesionales que se han plegado a sus designios, como ocurre lamentablemente con otros medios serviles a este gobernante que cambió de ser un hombre amable y amigable a este otro enojado y rabioso frente a la prensa independiente. Ni modo, si es así el jefe que se puede esperar de ese otro individuo que por lo que se ve se autoproclamó defensor de la dignidad nacional, no solo en contra del embajador de los Estados Unidos sino ahora en contra de Carolina Leverón. Así que el poco respeto que uno puede sentir por algunos de los funcionarios de este gobierno, las actitudes de tipos como este no hacen más que lamentar el momento en que llegaron al poder y que se les haya subido más allá de su cabeza esa sensación de ser amigos del hombre más poderoso del país. Si Jimmy sigue defendiendo a capa y espada a Mérida, pues no se puede esperar más que este señor se sienta empoderado para destrozar a sus detractores, aquellos que no están de acuerdo en que sin que venga a cuenta él se crea el defensor de todos los guatemaltecos que habitamos este bello país. Mérida tiene todo el derecho de defender al amigo, faltaba más. Esta es su línea de amistad y eso nadie se lo puede recriminar. Aunque una cosa es defender a un gobierno que se ha convertido en el mejor de la historia del país y otra muy distinta a un gobierno que está con más deudas con la gente que una persona embargada por sus deudas en un banco. Cuando se le pregunta a Jimmy sobre Mérida, su respuesta es el enojo al mejor estilo, así todo iracundo. Allí si no actúa, digo de actuar como un actor, sino que explota con todos sus sentimientos y manda por un tubo a los periodistas que se atreven a buscar una respuesta oficial del más alto dignatario del país para que fije su postura en torno a la decisión de la Procuradura General de la Nación que pide, en defensa del Estado, que ese señor sea sometido a la justicia porque pasó encima de lo que Jimmy le había asignado. Esto es el gran peso negativo que jamás se podrá quitar de encima el actual presidente, haber aceptado como parte de su estructura de gobierno a sus amigos. Hasta hoy ninguno de ellos le ha dado muestras que no se equivocó con ellos, al contrario, han sido más los problemas que le han creado que las soluciones aportadas a tantos problemas que tiene este gobierno. Ni modo, así es la vida cuando se cree que el llegar a un lugar como es una presidencia o una gerencia es puerta abierta para meter a la parentela, o sea a la familia, y después a los amigos y a la familia de sus amigos. Familia y amigos han sido las tumbas donde se han tenido que enterrar carreras políticas que nacen y mueren como el día y la noche. Lo peor es que si fuera una empresa privada, la situación no tendría más repercusiones que la del círculo de conocidos. Tratándose del Estado, donde ese monstruo se mueve gracias a los impuestos, que no son dinero de los políticos, sino del pueblo, la cosa es totalmente otra. Mérida podrá seguir atacando a Carolina Leberón las veces que quiera. Eso no hará que olvidemos que sin que tuviera el mandato del pueblo, buscó favorecer a su amigo presidente en lugar de ponerse a trabajar para favorecer a los migrantes de quienes se aprovechó durante la campaña electoral para que le dieran dinero a la candidatura de Jimmy. Así son las cosas con este gobernante, a quien le importan más sus amigos que el propio país. Lástima que nunca entendió que su compromiso era con los guatemaltecos en general y no con un grupo de amigos incapaces y mediocres.